¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Jornada de feriado en la República ante el Paraguay. Todo lo que pasó en el país y en el mundo a partir de ahora. Decretan prisión preventiva para Juan Villalba, ex-lector de la PMT de Asunción. Es por violencia familiar. Denuncia totalmente descabellada, hecha por una persona ajena a mi familia. Está mi señora esposa ahí declarando. Yo no sé de qué prueba me van a estar hablando si es ella la que está desmintiendo. Sí, hay diferencia con la cuñada. No es que tengamos muy buenas relaciones con la familia de mi esposa. Vamos a hablar también hoy de los detalles de lo que decía el obispo Ricardo Valenzuela en la misa central de Kaacupé. Que se acabe la corrupción. El mayor flagelo en nuestro país. Es urgente activar las instituciones porque el hambre, la enfermedad, la falta de empleo digno y la inseguridad no se detienen. No hay tiempo que perder. Esta observación va dirigida especialmente a las autoridades recientemente elegidas. Si no hay una decisión política seria en materia de seguridad, crecerá la delincuencia cotidiana que se ha convertido en la zozobra nuestra de cada día. Si no se pone en marcha una política económica razonable, la injusta pobreza crecerá y nuestra gente no estará mejor, sino peor. Este domingo Javier Milei asume la presidencia de la República Argentina. Ya trascendieron algunas de sus inmediatas medidas económicas que podrían repercutir en nuestro país. Y otro tema ha destacado, imprudencia, alcohol y muerte. Un accidente termina con la vida de un trabajador. Justo cuando se disponía a cruzar, cuando le habilita para cruzar aviadores, es embestido por este automóvil. Iba a gran velocidad, justamente había personal del INSE, en ese estaba esperando. Porque al embestir, este automóvil continúa su trayecto hasta unos 600 a 1000 metros del lugar. Tragedia en el pané. Ya la información nos amplía, Araceli Romero Andigo. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Y lastimosamente tenemos que informar que una discusión familiar que por lo que escuchamos y también declaraba el autor de este homicidio, ya data desde hace un tiempo, terminó en una tragedia. Esto ocurrió a eso de las 14 horas con 20 minutos en el barrio Virgen del Rosario de la ciudad de Upané. El tío de nombre Gregorio Gutiérrez, de 61 años, de edad, asesinó de una puñalada a su sobrino, identificado como Cristian David Núñez, de 29 años. La víctima se encontraba en la cancha 13 de diciembre, en frente de su vivienda, compartiendo tragos con los amigos, con los familiares. Cuando pasa el tío, el señor Gregorio Gutiérrez, y empieza una discusión, y en medio de eso, quien tenía o portaba el arma blanca, que sería un cuchillo grande, sería la víctima Cristian David. Y lastimosamente perdió el arma, agarró a su tío y le apuñaló a la altura del pecho, según también el informe policial. Nosotros fuimos hasta la subcomisaría Potrerito Upané, quien es la jurisdicción, quien tiene como jurisdicción esa zona de Upané, y pudimos visualizar y obtener las imágenes y también la declaración del victimario, quien descendía de la patrulla para poder ingresar hasta la subcomisaría. Escuchemos qué es lo que nos comenta este hombre de 61 años de edad que terminó con la vida de su sobrino. Don Gregorio, ¿cómo es ese problema? No, no es que el problema es que era el problema que era. Ni que tú ya sabes que yo iba a jugar en donde. ¿Tienes que jugar en donde? ¿Y el vecino para ahí? ¿Y el vecino? No, 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 no. ¿Tienes que jugar en donde? Según nos comentaba, su comisario Pedro Acuña, quien intervino en este suceso, ¿rápidamente trasladaron al Plano? victimario de esa sede policial hasta la comisaría 23 del PANEC puesto que había amenazas de que los familiares directos de la víctima en cuanto a este señor que ya tiene 61 años sus hijos estaban ahí bastante afectados fueron quienes lo sacaron rápidamente de la cancha porque se iban a venir encima de los otros familiares y bueno, terminó de esta manera ¿verdad? Decaturia es ese sobrino de cancha y el señor Gutiérrez y terminó así en medio de una discusión el cuchillo es de grandes dimensiones por eso una puñalada bastó para poder matarlo al joven de 29 años bien, excelente gracias por este completo reporte ya el hombre detenido a cargo de la fiscalía que presumimos en las próximas horas lo va a imputar por homicidio gracias Araceli gracias a vos Carlos, hasta luego ciudadanos comunes pero son realmente héroes sin capa escucharon el grito el pedido de auxilio de un hombre que era arrastrado por el raudal y no dudaron en ayudar sobre la avenida Avelino Martínez y la calle Mauricio Troche dos jóvenes que lastimosamente se encontraban consumiendo sustancias en este alcantarillado casi fueron arrastrados por el agua luego de una intensa lluvia finalmente un vecino de la zona acudió al pedido de auxilio de estos jóvenes y logró rescatar a ambos y por la gracia de Dios tiene mucho sentido de amor al prójimo ¿quién estaba acá en su casa? sí, acá en la esquina estábamos y yo estaba hacia el fondo y como la lluvia torrencial yo no escuché nada pero después escuché que gritaban todos entonces ahí me alarmé ya y me puse una toalla en la cabeza y vine hacia acá pero en ese transcurso gracias a Dios ya le sacaron al muchacho porque se ve en el video que se procuraba muy pesado muy grande también el muchacho y mis hijos más chicos y entre dos con mucho esfuerzo procuraron sacarle pasó otra persona del otro lado de allá hacia acá y ahí fue que pudieron sacarle que gracias a Dios el sentido común del amor a Dios y al prójimo le tocó en su corazón y él se arriesgó porque es rebaloso acá y era muy pesado el amigo si el amigo le tirase caían los dos que le estaban estirando ahí se iban los tres ahí no es macana la fuerza de la naturaleza del agua no es macana acá cuando llueve todas las casas de esta cuadra nos inundamos es un desastre la gente tira su basura es por eso que se tranca todo el desagüe necesitamos que la municipalidad o el ministerio de obras públicas se haga cargo sobre el tema porque hace muchísimos años que vivimos en esta cuadra y siempre es el problema el agua el tema de los adictos también es es siempre el problema de la cuadra mejor dicho porque en esta cuadra abundan los adictos no se duerme de ellos a la madrugada se pasan peleándose y en esta cuadra es donde se vende también el famoso que sabemos todo ¿verdad? sí y entonces necesitamos solución de la municipalidad del ministerio de obras públicas y de la comisaría que nos acompañen también porque vos llamas toda la noche no te hacen caso y se dice no sé si es cierto que ellos cobran a los que distribuyen por eso que no hacen caso cuando se les llama y siempre tienen su cuatita semanal dice también los de la comisaría según el relato de los vecinos cada vez que llueve el raudal resulta peligroso más para los que van a pie como así también para los que van conduciendo por este lugar piden tanto a las autoridades municipales de Fernando de la Mora como de este otro lado de la ciudad de San Lorenzo y al MOPC que hagan una planificación para poder solucionar este problema de raíz a continuación una información del plano internacional y hablaremos de El Salvador el antes y el después de Bukele allí Bukele llegó al poder en El Salvador en el año 2019 su gestión tiene como punta de lanza el combate a las pandillas recibió un país que en los últimos 20 años registró 76.520 homicidios un promedio de 3.826 por año y 10.48 asesinatos al día el pico más alto de violencia fue en el año 2015 cuando 6.656 personas fueron asesinadas a nivel nacional al menos tres grupos de pandillas luchaban por controlar los territorios barrios colonias cantones municipios completos eran dominados por estas estructuras sin embargo la estrategia para combatir a las pandillas se consolidó tras un fin de semana violento del año 2022 con 87 personas asesinadas en 72 horas la reacción de las autoridades llegó con una sesión plenaria extraordinaria en la asamblea legislativa convocada el día sábado en medio de la crisis no podemos de verdad permitir y por eso es que estamos acá para no dejar pasar estas 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 decisiones que estos delincuentes han tomado la detención administrativa no va a ser de tres días sino que se podrá ampliar hasta 15 días se podrá detener a persona alguna sospechosa de pertenecer a grupos de pandillas aprobaron un régimen de excepción que dejaba sin garantías constitucionales a los salvadoreños por al menos 30 días específicamente los derechos a la libertad de reunión e inviolabilidad de la correspondencia de la misma forma el derecho de la persona detenida a ser informada sobre sus derechos y las razones de su captura y por eso es que ahora tenemos un régimen de excepción que nos permite tener herramientas que no teníamos antes para combatir la delincuencia elementos de la policía nacional civil y de la fuerza armada salieron a las calles para arrestar a todo aquel que formara parte como miembro activo con antecedentes penales o por su vinculación con estas estructuras criminales más de 16 mil personas fueron arrestadas en las primeras cuatro semanas sin embargo el gobierno estimó que no era suficiente para brindar seguridad y solicitó una primera prórroga del régimen si ellos piensan que vamos a esto va a ser que retrocedamos en la guerra contra pandillas se equivocan y son tontos realmente aparte de asesinos y despiadados son tontos instaurada la fase del plan control territorial denominada extracción policías y militares montaron operativos en diferentes colonias y comunidades llamadas de alto riesgo por la permanente presencia de pandillas ocho meses en esta guerra contra las pandillas ocho meses y gracias a dios la estamos ganando y ahora estamos en camino a ser el país más seguro de todo el continente americano en san salvador también hay cercos militares en dos comunidades catalogadas con alto índice de comercialización de drogas la granjita y la tutunichapa otro punto fue el municipio de comasagua donde dos mil agentes se movilizaron y capturaron a más de veinte supuestos miembros de pandillas que acechaban en ese lugar esta operación cerco de comasagua nos ha llevado como instituciones de gobierno y de estado a seguir perfeccionando este trabajo esta colaboración que también ha sido parte la fiscalía general de la república en este trabajo agradecerle a todo el talento humano y policial y agradecer a todos los miembros de la fuerza armada y al gabinete con el paso del tiempo la asamblea legislativa aprobó cuanta prórroga solicitó el gobierno que argumentó una y otra vez los resultados que su estrategia dejaba en el territorio fue excelente porque andamos con más confianza en la carretera claro eso sería lo mejor que pueden hacer que todas las colonias tengan su cerco policial para poder transitar con mayor libertad bueno si es para el bienestar de la población pues está bien ¿se ha notado una mejoría de tranquilidad? y eso por supuesto que favorece al comercio a la distribución a los industriales de alguna manera se trabaja más holgado más seguro el comercio se siente más relajado en ese sentido el régimen de excepción es una medida fuerte difícil pero ante la situación que estamos viviendo por lo menos para muchas personas es motivo de esperanza una medida más ejecutada por el gobierno de Nayib Bukele fue la construcción de una megacárcel denominada centro de confinamiento del terrorismo que según el mandatario tendría capacidad para albergar a unos 40 mil reos Nayib Bukele al mismo tiempo que lidiaba con las pandillas en junio del presente año anunció una guerra contra la corrupción con trabajo de Fiscalía General de la República se iniciaron procesos contra diferentes funcionarios y ex funcionarios mi tercer y último anuncio el más importante de los tres que daré esta noche es que hoy declaramos la guerra contra la corrupción pero el caso más emblemático es contra el expresidente de la República Alfredo Cristiani acusado de desviar fondos de casa presidencial durante su gestión entre 1989 y 1994 más de 10 millones de dólares fueron incautados de sus cuentas cientos de inmuebles decenas de vehículos y hasta algunas de sus empresas la Fiscalía General de la República está ingresando a su mansión en Santa Elena a su casa en el lago de Coatepeque a la droguería Santa Lucía e incautando todos esos bienes que pasarán a posesión del pueblo salvadoreño 21 meses después el régimen de excepción sigue vigente en El Salvador se han reportado a la fecha 72.200 capturas de personas acusadas de tener nexos con pandillas además se contabilizan 498 días sin homicidios desde que Bukele asumió como presidente con las apuestas en el ámbito de turismo sobre todo con la liberación de espacios públicos de ventas informales en el centro de San Salvador los salvadoreños muestran confianza incluso en horarios nocturnos para visitar plazas parques y nuevos sitios turísticos además el ejecutivo le apostó a eventos masivos internacionales como el concurso de belleza Miss Universo 2023 los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 y más de 6 eventos internacionales de surf en las playas salvadoreñas en este año incrementando el turismo y mejorando las proyecciones de visitantes para cerrar el 2023 con un récord de 3.2 millones de turistas recientemente el país en tema de infraestructura recibió la obra de una nueva biblioteca nacional un donativo de la República Popular de China mismo país que construirá en los próximos años el nuevo estadio nacional de fútbol un informe de Néstor Hernández Red Salvadoreña de Medios es urgente activar las instituciones porque el hambre la enfermedad la falta de empleo digno y la inseguridad no se detienen no hay tiempo que perder esta observación va dirigida especialmente a las autoridades recientemente elegidas si no hay una decisión política seria en materia de seguridad crecerá la delincuencia cotidiana que se ha convertido en la zozobra nuestra de cada día si no se pone en marcha una política económica razonable la injusta pobreza crecerá y nuestra gente no estará mejor sino peor le pido que presten mucha atención al tema que vamos a desarrollar porque nos toca muy de cerca estamos hablando de la migración cuál es la cantidad de paraguayos que recientemente migró al continente europeo justamente buscando nuevas oportunidades un recuento oficial vamos a centrarnos específicamente en el caso de españa el recuento más reciente habla de un cambio muy importante respecto a lo que teníamos por ejemplo hace 20 años atrás vamos a ver esta placa justamente que nos muestra lo que ocurre con el caso de los paraguayos que están migrando a españa buscando oportunidades el recuento que se tiene desde el año 2001 es que habían registrados oficialmente viviendo en españa 928 paraguayos la situación actualmente tiene un cambio enorme porque la cifra sube fíjense a 106 mil paraguayos registrados oficialmente y sabemos que su registro habla de una cantidad de paraguayos mucho mucho mayor en territorio español son personas que van en busca de oportunidades que de repente se quedaron sin opciones acá y que buscan dar un bienestar a su familia y por eso es que salen justamente de nuestro país enfrentándose a lo desconocido prácticamente buscando mejorías para la casa para el hijo para la familia son cifras bastante frías pero estas cifras encierran historias y llevan justamente a contarles lo que les vamos a contar les vamos a mostrar a partir de ahora invito también a Carlos y a Mercedes a emocionarse permítanse emocionarse con estas imágenes que vamos a compartir con ustedes a partir de ahora porque esto ocurría hoy en el aeropuerto Silvio Petirossi que momento emotivo realmente se vivía vamos a compartir los abrazos de la familia que después de mucho tiempo llegaban a este momento tan esperado en muchos casos años en muchos casos meses con muchas privaciones porque cuando uno llega a España no tiene directamente la oportunidad de volver a Paraguay por cuestiones de papeles por cuestiones económicas le hicimos una pregunta a los familiares y también a los que llegaban desde España ¿qué fue lo que más te tocó? ¿en qué momento te faltó este familiar que te llega ahora hasta las lágrimas? y las respuestas fueron bastante simples por ejemplo nos decían extrañaba la complicidad de mi hermana extrañaba tomar tereré con papá en el patio extrañaba el boriborí que se hacía los domingos incluso los días de semana extrañaba el soya la sopa paraguaya cosas tan simples que están a nuestro alcance y que ahora ellos lo vuelven a vivir fíjense estas imágenes y permítanse emocionarse con estos abrazos dicen que los abrazos más sinceros son los que se dan en los aeropuertos y hoy fue la muestra más clara de esto ahí en el cielo Betirossi con este vuelo proveniente directamente desde Madrid que transportó sueños que transportó regalos fíjense esa emoción a los gritos en muchos casos en muchos casos no hubo ni siquiera palabras porque la gente llegaba y lo más importante era tener ese contacto físico de volver a abrazar a la tía a la mamá muchos abuelos conocieron a sus nietos por primera vez el día de hoy después de años en que lastimosamente no era posible un viaje frecuente o un encuentro que podría ser con mucha más frecuencia en muchos casos pero como dijimos al arranque no es posible por temas económicos por temas de papeles incluso muchos no van a tener la oportunidad de venir a Paraguay a pasar las fiestas por estos mismos problemas porque hay que quedarse a seguir buscando el pan de cada día para nuestras familias ¿qué les parece Carlos Muestra? Bueno emocionante realmente a veces hasta las lágrimas porque uno también en cierta manera se pone en ese papel de aquel que tuvo que emigrar porque la necesidad les obligó a buscar mejores condiciones económicas para solventar a su familia y la familia que queda desmembrada como que una parte de su cuerpo partió y ese volver se vuelve a veces lejano infinito pero bueno este momento realmente es impagable y solamente esa gente que pudo vivir el reencuentro con la familia nos puede contar y nos puede relatar realmente emotivos y que más que menos tenemos algún familiar que tuvo que partir alguna tía algún hermano algún primo que está viviendo o tuvo la oportunidad de volver a abrazar a su ser querido o está esperando que ese momento aparezca más temprano que tal se quedó sin palabras y entendemos es que es muy sensible imposible no empatizar con esos abrazos contenidos que pueden descargarse en uno solo uno muy fuerte porque el teyahu es muy fuerte es muy fuerte y te pasan muchas cosas estar lejos de la familia de los hijos hijos que crecieron que te perdiste etapas de su vida madres que pudieron haber estado deseaban estar pero que lastimosamente no pudieron hacerlo fueron recibidos como una verdadera fiesta carteles flores globos serenatas pero lo más lindo son las lágrimas que en esta oportunidad son de alegría muchas veces fueron de tristeza pero ahora son de alegría fíjense compañeros el papá siempre es como el más fuerte pero fíjense en este caso esperaba a su hija después de 8 años y era un sentimiento pero de papel prácticamente el sentimiento del padre que no se pudo contener las lágrimas y hay padres madres abuelos tíos tías primitos que decían te espero para jugar partido este domingo mucha gente de los que llegaron esta mañana ya están en el interior del país mucha gente hizo escala primero en Cacupé para ser la virgencita tener la oportunidad de llegar nuevamente a trabajar porque fíjense buscar oportunidades en otro país especialmente en España es una cuestión de sacrificio pero enorme enorme de repente uno va en redes sociales lugares paseos sitios turísticos lindos momentos pero lo que pasa son los compatriotas que van a España a buscar mejores oportunidades realmente es una cuestión para valorar enormemente mucha gente hoy al momento de ser entrevistada por nuestro equipo se quedó sin palabras anonadadas estaban las personas por las lágrimas porque también hicimos preguntas bastante sensibles ¿en qué momento te faltó? ¿te faltó mamá? ¿te faltó papá? ¿te faltó la hija? ¿en qué momento te faltó tía, tío o el sobrino? ¿cuántos momentos quisiste compartir con tu nieto? veía por ejemplo el caso de una joven que viajó a España hace 7 años y tuvo que dejar a su pequeña de 4 años al cuidado de la abuela porque era más importante ir a otro país a buscar oportunidades porque lastimosamente el nuestro no siempre nos da oportunidades de trabajar de obtener el pan de cada día y qué momento tan lindo vemos hoy y esto se repite durante todo el mes cada vuelo de esta aerolínea en particular trae a más de 250 sueños en promedio cada vez que aterriza en nuestro territorio ojalá que sean más frecuentes los vuelos pero sigan emocionándose con esos testimonios que ya compartimos con ustedes ¿a quién están esperando ustedes? mi hermana y su marido y su hijo ¿qué es lo que más te faltó digamos tu hermana ¿verdad? ¿qué es lo que más extrañaste de ella? falleció mi papá en el trayecto de esos 7 días estoy emocionada es la primera vez que él se fue y nos costó bastante después supimos que iba a volver y entonces estábamos esperando eso en mayo después de 4 años le vamos a volver a ver y acá estamos le pidió algo no sé quiero comer tal cosa preparame ¿cuál es el pedido? gallina casera ¿a quién le estamos esperando? tu hija ¿cuánto viene? 4 años me estás extrañando muchísimo mi nieta tu nieta ya es española sí, española todo este tiempo 8 años sin verla no con mucha angustia la verdad que estoy muy ansioso ya de ver la hija sí ¿qué tal señora? la señora que no para de mirar la puerta no para pero son 8 años sí estamos emocionadas no se puede explicar crecimos juntas y todo lo primero que le va a hacer te amo y un abrazo tu familia entera vino a esperarte no no me lo esperaba pero quien te hizo sea mi sobrino ¿pues de cuánto? 2 años y 2 meses ¿y ahora directo a qué? a disfrutar de todo esto que estoy más que emocionada después de 4 años 4 años encantado emocionado muy contento y más todavía porque voy a pasar mi cumpleaños acá y cumpleaños a mi abuelo y todo después de 2 años 2 años sí, sí pero esperaba esta recepción así sí mis hijos mis tiernos mis nietos toda con rosa ¿te imaginabas toda esta recepción? la verdad es que no estoy muy emocionada por ver otra vez a toda mi familia ¿de dónde son? de quien doy de quien doy de quien doy de las pelotas de mucho orgullo hay gente que vino directamente desde Alto Paraná desde Cordillera desde Concepción a buscar a su familiar no importa las distancias no importa más ese abrazo prácticamente en la puerta del avión y esto se repite durante todo el mes de diciembre para la gente que tiene la posibilidad de volver al país hay mucha gente que nos dijo no puedo dormir anoche esperando este momento dos cositas nada más una puntualizando lo que decías lo del papá que echó en lágrimas te cuento algo los hombres también lloraban y amar esa vez pero más vale dos esta gente es bendecida la que estaba aquí recibiendo a sus familiares y aquellos que volvieron en muchos casos contaba regresa la hija el papá ya fallecido con un lugar vacío en la mesa y otros cuyas esposas madres tuvieron que esperar que sus hijos o los restos de sus hijos se han repatriado porque murieron precisamente en algún tipo de accidente laboral o algo fuera del país de su terreno realmente una linda jornada muy emotiva y bendecida justito coincidentemente en el día de la vida y esperemos que nuestro país deje de expulsar a compatriotas por diferentes situaciones de corrupción baja tensión en salud hasta falta de trabajo esperamos que estos sean recuerdos de aquí a poco y que tengamos a más familias unidas en este mes en nuestro país denuncia totalmente descabellada hecha por una persona ajena a mi familia está mi señora esposa ahí declarando yo no sé de qué prueba me van a estar hablando si es ella la que está desmintiendo hay diferencia con la cuñada no es que tengamos muy buenas relaciones con la familia de mi esposa seguimos emocionándonos porque les cuento en un refugio en San Bernardino nacieron dos crías de puma que hasta el momento continúan recibiendo la alimentación exclusiva de la madre pero que en futuro van a ser liberados el nacimiento de dos pumas producto de una pareja que habíamos conseguido acá que le juntamos y hoy dio su fruto me pareció haber visto dos lindos gatitos si escuchó bien y es que en un refugio donde se encargan del cuidado y la recuperación de animalitos rescatados nacieron dos pumitas que actualmente tienen cinco días de vida y están bajo el atento cuidado de la mamá y el papá están siendo amamentados todavía por la madre al padre si le separamos pues estaba un poco nervioso y malo entonces para evitar problemas entonces le separamos al macho y le dejamos a la mamá con sus crías ellos hacen cuatro años que están acá con nosotros vinieron uno vino con la pierna rota otro vino con un problema fue atropellado y la recuperamos y hoy la tenemos acá ellos comen carne carne vacuna se le mezcla con pescado y pollo puchero de pollo eso le mezclamos y le estamos dando le damos una ración de tres kilos a la mañana y otra ración de tres kilos a la tarde además de los pumitas que están bajo extrema supervisión el refugio tierra alta cuenta con más de 115 ejemplares de animales de por lo menos 35 especies bueno don Juan y este bebé que tenemos este es un venado el producto también de acá nacido ya acá los padres están sueltos y a ellos también ya le tenemos suelto toma leche de cabra eso sí le estamos dando leche de cabra con eso este tiene un mes y medio esa es la edad y es el único así bebé o no tenemos uno más pero el otro todavía no no le tenemos suelto pues es más joven acá tenemos los papagayos rojos tenemos los papagayos azules y amarillos tenemos también abajo tenemos los azules la base de la alimentación de ellos es fruta y semillas están consumiendo semillas girasol maní y de fruta comen manzana banana pera todas las frutas ahí por haber ellas comen consumen tenemos tapir que están sueltos tenemos una pareja de tapir que todavía no pudimos criar tenemos tucanes tenemos monos tenemos el mono capuchino tenemos el carayá tenemos el mono de agullador o el dormilón que se le dice uno de la noche tenemos tirica tenemos yaguareté acá nos traen animales que se rescatan y nosotros le ponemos traer en condiciones y en caso que podamos ya los soltamos otra vez hay casos que se quedan ya con nosotros porque ya no le podemos más soltar por los problemas que tuvieron o ya se acostumbraron a comer de la mano y ya no pueden salir a buscar ellos su propia alimentación ya están bien de salud pero ya no pueden salir a buscar ellos su alimentación un portugas acá tenemos una portugas terrestres una carbonaria una chilense el refugio funciona hace siete años y es importante recalcar que no está abierto para todo público ya que se dedican exclusivamente a cuidar a los animales que fueron dañados por el hombre o la naturaleza y que luego de un seguimiento estricto y controlado por el MADES son liberados en su hábitat es urgente activar las instituciones porque el hambre la enfermedad la falta de empleo digno y la inseguridad no se detienen no hay tiempo que perder esta observación va dirigida especialmente a las autoridades recientemente elegidas si no hay una decisión política seria en materia de seguridad crecerá la delincuencia cotidiana que se ha convertido en la zozobra nuestra de cada día si no se pone en marcha una política económica razonable la injusta pobreza crecerá y nuestra gente no estará mejor sino peor el operativo casobo dejó en evidencia como el empresario Diego Diricio manejaba a su antojo la dimabel de hecho que también se habla de que corrían importantes sumas de dinero los datos proporcionados por la policía federal revela el poder que tenía el traficante de armas Diego Diricio el manejo absoluto de dimabel y también del ministerio público al momento de crear causas judiciales para beneficio propio una de las conversaciones que fue interceptada por los investigadores brasileños resalta que el hoy detenido Paulo Fines Ventura se habría contactado con un funcionario de la dirección de material bélico a quien le habría solicitado que consigne datos en el sistema referente a un arma de fuego específicamente tipo revólver calibre 32 con número de serie 07 428 D para de esta forma generar pruebas contra Derlis Julián Benítez y así provocar una causa penal en su contra en ese mismo contexto habría convencido al funcionario a través del pago de una suma de dinero que ingrese en el sistema informático de Dimabel y modifique datos para registrar información no verdadera es decir solicitó que quede registro en el sistema con fecha anterior a los hechos y a nombre de una persona que ya habría fallecido esto según lo referido por Diricio en conversaciones de whatsapp de acuerdo al documento Diego Diricio tenía interés en que los datos del arma figuren de esa manera posiblemente como parte de cierto plan anticipado a un evento que involucraría la intervención del ministerio público zonal de la ciudad de Luque ese episodio guarda relación con la causa abierta por el entonces fiscal Miguel Vera Zarza quien junto a varios asistentes fiscales de diferentes unidades prepararon un allanamiento en la casa de Benítez donde se plantó el arma y que pudo ser corroborado con circuito cerrado y la declaración de la hija del propietario ese día don Julián fue detenido imputado y llevado a la cárcel en el marco de la operación de Acobo se tuvo acceso a reportes de prensa en este caso la publicación que emitimos en el SNT en el año 2019 y donde contamos el siniestro plan montado para enviar a este hombre a prisión para forzarle a entregar su terreno a Diricio todos estos documentos fueron extraídos del correo perteneciente al prófugo en la imputación resalta que el proceso penal habría sido originado por Diego Hernández Diricio quien se habría valido de la colaboración de Paulo César Fines Ventura para poner en marcha la ejecución de su plan como así también de la colaboración de funcionarios de Dimabel Policía Nacional y Ministerio Público incluso particulares que habrían actuado como denunciantes y testigos el general Jorge Antonio Oruerroa imputado y con pedido de extradición se desempeñaba como director de Dimabel en aquel entonces y firmó los documentos a pedido de Diricio luego de salir a luz que el caso fue un montaje de Julián Benítez presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Luque y paralelamente la Fiscalía Antisecuestro abrió otra de oficio por resolución la causa fue unificada y el caso quedó con la fiscal María Luján Estigarribia y luego de varios meses imputó solo a Jorge Antonio no hacía no hacía los demás investigados entre quienes se encontraban un fiscal funcionario del Ministerio Público y abogados Estigarribia fue recusada y la causa pasó a Natalia Silva quien tampoco realizó diligencia alguna también fue recusada y quedó con Alma Sallas quien terminó solicitando el sobreseguimiento definitivo para el general Oruerroa y dejó en la impunidad el caso que pese a la gran cantidad de evidencias tienden a demostrar cómo operaba la rosca corrupta que pretendía enviar a prisión a un hombre a pedido de Diego Diricio y con la complicidad de Dimabel y la Fiscalía consultados sobre el caso el fiscal general del estado Emiliano Rolón sostuvo que van a investigar este caso en particular nosotros de hecho siempre fuimos claritos el Ministerio Público el fiscal general simplemente va a aplicar los preceptos de la ley se pone en el medio en todos los casos los últimos acontecimientos que motivaron nuestra intervención pública en gestión dieron muestras de que sí esa es la intención así es que creo que vamos dentro de los límites de lo que se nos permite hoy por dificultades todavía organizativas creo que para el año que viene tendremos una mejor expectativa el caso que involucra a fiscales policías y abogados como así también funcionarios de Dimabel fue tramitado en el juzgado del magistrado Raúl Florentín casi cuatro años después y con estos datos aportados por la policía brasileña hasta el momento la fiscalía general del estado no reasignó fiscales para reimpulsar la investigación ante estas nuevas evidencias continuamos en 24 horas el noticiero de los paraguayos vamos a hablar de este caso que se daba muy temprano esta mañana y que fue un accidente fatal Leila contanos se daba cerca de las 7 y 30 aproximadamente de esta mañana Mercedes cuando un hombre de 53 años se encontraba a bordo de su motocicleta esto ocurrió sobre la avenida viadores del Chaco y Delia Frutos sobre Delia Frutos se encontraba este motociclista esperando en el semáforo a que le dé la luz verde para avanzar cuando finalmente le da verde el cruza a viadores y en ese momento es embestido por un automóvil de color negro de hecho están las imágenes de cómo quedó este vehículo para que puedan dimensionar también la magnitud de este accidente que termina acabando con la vida de este motociclista prácticamente de forma instantánea hay un video que fue captado también por las personas que se encontraban en el lugar donde se ve agentes del grupo Lince por varios minutos intentando reanimar a esta persona lamentablemente sin éxito veamos dicen patro cinco y dos 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 Bueno, en el video se observa también a una persona, Mercedes, con una remera rosada. Era un médico que se encontraba detrás de este motociclista y que observó también todo lo que ocurrió y que se quedó a asistir también y acompañar a los agentes del grupo Lince que realizaron la acción de reanimación en ese punto. Según nos comentaba el interviniente, el comisario Isidro Gamarra, de la velocidad que imprimió este automovilista, no se puede dimensionar, pero uno puede tener una idea al ver las imágenes precisamente de este automóvil. Un automovilista, el conductor de este vehículo que dio positivo a la prueba de Alcotés, en una graduación bastante importante. Vamos a escuchar lo que mencionaba el comisario Isidro Gamarra al respecto. Justo cuando se disponía a cruzar, cuando le habilita para cruzar aviadores, es embestido por este automóvil. ¿En qué intersección específicamente fue? Aviadores del Chaco y Delia Frutos. En la esquina mismo, el shopping del solo. Iba a gran velocidad, justamente había personal del Lince, en ese estaba esperando. Justamente le daba semáforos rojos sobre aviadores. Se queda personal del Lince que se iba a prestar servicio de apoyo a la Comisaría Segunda Metropolitana. Y por suerte no le agarra a ellos. Y en eso daba verde, ¿verdad? Y se queda personal del Lince y este señor, por la cosa del destino, cruza y le embiste este automóvil. Claro, cruza porque finalmente a él le dio verde el semáforo. Y sí, personal del Lince le dio rojo y se queda. Y viene a... Este le pasó por el costado. Por el costado a gran velocidad y el otro como que le habilita. Entonces al cruzar aviadores, ahí le embiste. Y el desenlace ya se sabe, ¿verdad? Lastimosamente falleció. Porque al embestir, este automóvil continúa su trayecto hasta unos 600 a 1000 metros del lugar. Y es demorado ahí por personal Lince en una estación de servicio. La víctima se trata de Herminio Jesús Gómez, de 53 años. Él vive en Niembrud, la lomita Niembrud. Bueno, el conductor de este vehículo es un hombre de 21 años. Imagínense, Mercedes, 7 y 30 de la mañana. Dio una graduación de 2.20 de alcohol en sangre a esa hora. Y decía el comisario, en un momento dado intentamos nosotros conversar con él para que cuente qué fue lo que ocurrió. Pero prácticamente no podía hilar una palabra por el estado de ebriedad en el que se encontraba. Incluso, su versión era que él cruzó, en este caso, la luz en verde del semáforo. Y que el accidente, para él, en el mundo en el que él se encontraba, en ese estado de ebriedad, el accidente se dio sobre aviadores y Mola López en una intersección totalmente diferente a la que ocurrió realmente. Este joven quedó detenido a lo que disponga el Ministerio Público, mientras que minutos después de la acción de reanimación que realizaron los agentes del alcoholismo, se confirmó el deceso de este hombre y su cuerpo fue entregado a sus familiares. Qué triste realmente, Leila. Cuánta negligencia, imprudencia en el accionar de este hombre que totalmente alcoholizado, termina asesinando a una persona trabajadora. Gracias, hasta luego. Bueno, es tiempo de hablar de lo que dejó la festividad de Cada Coupé. Impresionante la cantidad de gente que fue justamente lo que les decíamos anoche, cada 24 horas. A recibir las 12 prácticamente este 8 de diciembre. Estamos viendo parte de la serenata que se daba a la Virgen a las 0 horas específicamente. Esto creo que tiene audio ambiente, justamente para compartir el número artístico y los poderes artificiales. Según el recuento oficial, más de 1.200.000 personas participaron en toda la peregrinación, la festividad de Cada Coupé, desde el novenario hasta la fecha. Ahí estamos viendo justamente cómo el número artístico da un homenaje a la Virgen de Cada Coupé. Y también una convocatoria masiva para lo que fue la humildía de la misa de las 6 de la mañana. Y también este mensaje bastante duro que daba el Monseñor Ricardo Valenzuela a las autoridades. Fíjense, esto ocurría en horas de la madrugada, hasta los servidores ahí participando de la serenata. Todos los momentos más lindos y de mayor convocatoria. La meta justamente para muchos es llegar para las 0 horas y ser parte de este espectáculo de fuerzas oficiales, pagando promesas, pero también siendo testigos de este momento tan lindo. La mayor fiesta religiosa de nuestro país cada 8 de diciembre. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero! ¡Feliz 8 de diciembre! Bueno, feliz 8 de diciembre, decía el encargado de animar esta fiesta de la serenata de la Virgen. Ya puntualmente a las 6 de la mañana empezaba la misa central del novenario de Cacupé, de la festividad de Cacupé. Estuvieron presentes desde el Presidente de la República hasta todas las autoridades del Poder Ejecutivo. Estamos viendo ahí justamente la cantidad de gente que participaba durante esta jornada. Y les decíamos más temprano duro mensaje del Obispo Ricardo Valenzuela a las autoridades recientemente electas. Y decía, el pueblo depositó, a pesar de todo lo que vino haciendo el Partido Colorado, depositó la confianza nuevamente en este sector. Y es tiempo de que dejen de presentar cosas que nos defraudan a todos los paraguayos, decía Ricardo Valenzuela. Y vamos a recordar algunas de las expresiones más fuertes que tuvo el Obispo de Cacupé en relación a esta carta abierta para toda la ciudadanía y también para las autoridades. Entre ellas decía, necesitamos que nuestras autoridades se enfoquen en la búsqueda de soluciones y dejen de lado las rencillas internas. Otro punto muy importante, señalado por Ricardo Valenzuela, casi nadie se molesta porque importantes funcionarios no sienten cercanía y tienen empatía con los problemas del pueblo. Sin embargo, se ocupan solamente de sí mismos. Otro punto muy importante, señalado por el monseñor, este fondo jubilatorio, refiriéndose al proyecto de la superintendencia de jubilaciones, debe permanecer cerrado para su único objetivo, asegurar una vida digna a los obreros y trabajadores después de tanto esfuerzo. Otro punto muy importante, ya pasaron siete gobiernos en democracia y no supimos frenar la sangría de la corrupción que está volviendo anémica al país. Es hora de acabar con esto. También hacía referencia a lo que tiene que ver con el tema de educación. Y hacía un comentario, se está dando títulos analfabetos funcionales que no comprenden lo que leen. ¿En manos de quiénes quedará el futuro de nuestro país? También hacía referencia a temas muy importantes y ciudadanos. La inseguridad, el tema de la corrupción y también la pobreza. Es urgente activar las instituciones porque el hambre, la enfermedad, la falta de empleo digno y la inseguridad no se detienen. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Esta observación va dirigida especialmente a las autoridades recientemente elegidas. La ciudadanía ha sido generosa en confiar nuevamente en ustedes. Pues pese a los desaciertos y graves omisiones que originaron múltiples pérdidas, les han renovado ese contrato. Todos reconocemos que el pueblo paraguayo es noble y generoso. Cree en las promesas electorales. Es paciente y sufrido. Pero no es prudente abusar de la confianza depositada en ellos. Del mismo modo, si no hay una decisión política seria en materia de seguridad, crecerá la delincuencia cotidiana que se ha convertido en la zozobra nuestra de cada día. En efecto, los delincuentes, motochorros y asaltantes domiciliarios tienen en jaque a barrios enteros de las poblaciones más vulnerables. Así también, si no se pone en marcha una política económica razonable, la injusta pobreza crecerá y nuestra gente no estará mejor, sino peor. Y uno de los momentos emotivos en esta misa en honor a la Virgen de Caacupé fue la presencia de este joven, de José Sabán, quien hizo la entrega del pan y el vino como ofrenda de gratitud por su vida. Acompañado de su madre, Blanca Bacari, y de otros familiares, llegó hasta el altar de la Virgen de Caacupé para honrarla y rendir tributo por su vida. Porque José Sabán es el único sobreviviente de aquel accidente aéreo del 9 de febrero del 2021, cuando terminan falleciendo seis militares y un civil. Venía él de su natal, Fuerte Olimpo, del Chaco, Paraguayo, en una aeronave de la Fuerza Aérea Paraguaya. Y a poco de aterrizar, la aeronave había caído, produciendo el fallecimiento de seis militares y un civil. Después de mucho tiempo, después de muchísimas cirugías, de múltiples sesiones de fisioterapia, hoy estuvo presente para dar gracias a la Virgen de Caacupé por su vida. Y decía la madre, la señora Blanca Bacari, que aún le restan al menos 14 cirugías y muchas otras sesiones de fisioterapia. Después se reunió, fueron a saludar al presidente de la República, a quien le pidieron esa ayuda para poder sobrellevar los costos que implican esas cirugías y esas sesiones de fisioterapia. Y según decía la mamá, el jefe de Estado se comprometió a brindarle esa ayuda para que José Sabán se recupere a plenitud. Desde hace años, ya es un clásico cada domingo escuchar en la misa de Caacupé una voz firme, potente, anunciando las alabanzas a la Virgen de Caacupé. Se trata de la voz de un servidor cuya historia conocemos esta noche. La hermosa joya preciosa del pueblo paraguayo, ¡Tupazica, Caacupé, apero y mé! ¡Tupazica, Caacupé, bienvenida! Desde hace 15 años, esta es la voz que recibe a los devotos y peregrinos que van a Caacupé. Se trata de una voz que reflexiona, convoca y hace un gran homenaje a la Virgencita Azul. Juan Heredia es el encargado de realizar cada domingo y también en fechas especiales, todo lo que concierne a los actos oficiales en torno a la Basílica. Es docente de Historia, enseña en el Colegio Nacional de Caacupé y nos cuenta que el trabajo que realiza es de mucha responsabilidad, ya que implica contagiar de entusiasmo al peregrino como si fuera su última visita. Y al ver a los peregrinos cansados aquí, tratamos con todos los integrantes del equipo de liturgia, porque eso es lo que tratamos de hacerle entender a cada servidor, que a cada peregrino que llega, le tratemos como ese peregrino que llega por primera vez en Caacupé o que sea el peregrino que por última vez tal vez va a estar en la Basílica. Por lo tanto, que todos los peregrinos se vayan con ese mejor recuerdo de su visita en Caacupé. El testimonio del profesor Juan también es una cuestión de fe. En lo personal nos cuenta una historia muy íntima que involucra a su familia. Su esposa recibió un diagnóstico pesimista sobre una delicada enfermedad. De este diagnóstico, hoy la realidad es muy diferente. Uno de los diagnósticos decía, señora, usted ya no va a poder tener otros hijos porque esto generaría un impacto negativo en su salud. Tengo tres bellos hijos varones. ¿Qué fue el diagnóstico? Mateo Manuel, de 21 años, Esteban Ezequiel, de 18 años, y Isaac Rafael, de tan solo siete añitos de edad. Me estás haciendo llorar, profe, y vos ahí te mantienes firme en tu testimonio, que es realmente fuerte. Y es lo que muy poca gente sabe, es lo que a muy poca gente lo contamos, pero ella, Tupanzu y Cacupé, sabe por qué estoy aquí. El profesor nos cuenta que la energía para llevar adelante este trabajo proviene de la Virgencita Azul de Cacupé. Los fieles, devotos, peregrinos y hasta televidentes lo pueden escuchar todos los domingos a través de la señal del SNT. Y esta es una devoción que trasciende las fronteras. Y vamos hasta las Madre Patria también allí, un 8 de diciembre, un día como hoy, se realizan actividades especiales para Tupanzu y Cacupé. La festividad de la Virgencita Azul traspasa las fronteras de nuestro país, porque paraguayos en España festejan a la Virgen de Cacupé en su día en la parroquia Santa María del Camino. Hoy estamos de fiesta, hoy es un día de inmensa alegría. Celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, patrona de España. Y una feliz coincidencia también la Inmaculada Concepción de la Virgen María bajo la vocación de Nuestra Señora de los Milagros de Cacupé, patrona popular del Paraguay. Una linda coincidencia. Cada año lo que queremos hacer es lo mejor posible para ella, para sentirnos todos como que estamos en la Basílica, practicando, cantando las músicas de la Virgen. Y bueno, lo más bonito es que las celebraciones son todas en guaraní, y bueno, aprendemos también nosotros, contamos con un pequeño grupo de siete personas que son los que venimos cada domingo a cantar y a ofrecer ese tiempo, a agradecer a Nuestra Virgencita, ahora siempre, siempre en torno a la Virgen de Cacupé. Esto es, el paraguayo va al exterior con su bandera, con la Virgen de Cacupé, con su equipo de mate, la devoción y la fe a la Virgen María. Hay que recordar que los paraguayos somos marianos, y eso también nos fortalece. Nuestro cura parroco Moisés León, paraguayo, vino aquí en esta iglesia, y bueno, hace dos años, y desde ese momento empezamos a trabajar por lo que hoy es esta obra de la Virgen de Cacupé, y todo lo que significa, toda la gente que viene nos ayuda, porque todo, cada cosa que está aquí plantada, construida, está hecha netamente con colaboraciones, con trabajos de actividad, estallarinadas, y por supuesto, la mano de obra de gente que viene a buscar su futuro aquí en este país, y que, bueno, le da un homenaje a nuestra Madre Celestial, la Virgen de Cacupé. Tanto es así que allá en el fondo tenemos nuestro grupo de gente que ya está cocinando en el Tatacuá, y hacemos, como dice Fabiola, que esto sea un pedazo de Paraguay, y esa devoción que representa a nuestra Madre Santísima, la Virgen de Cacupé. Tenemos mucha gente que viene a participar de la misa en guaraní, que no entiende lo que es el idioma guaraní, cuando estés aquí, pero sin embargo dice, es tan alegre vuestra misa, y bien alegre, que por eso venimos a compartir con ustedes. La niña de gente fuera, o a ver, amor y catú, de llacupé, de hipaneo, es enchar a la gente, o conversar, o ñe, o puzcaja, o fócula, así bajajajajogula, cocido, y eso es ese pedacito de Paraguay que queremos traer aquí. Y saludos de España, Madrid, pues yo soy Elisa Costa López, y soy el Santaní, saludos a todos los santanianos, y a todos los paraguayos. Hola, soy Diego, y soy de Arreguá, soy de la ciudad de la frutilla, y la artesanía de los más guapos ahí. Bueno, hace algunos años, cinco familias iniciaron el emprendimiento de la elaboración de cerámica esmaltada, y hoy nos cuentan de qué se trata este proceso. mi padre fue alfarero, tornero, y de ahí nací yo, de entre el barro y todo eso. Estamos haciendo un trabajo bien a pulmón, como se dice, para que se conozca nuestro emprendimiento, y que acá en Arreguá se hacen también cosas diferentes. Feria navideña de cerámica esmaltada. Llegamos hasta la zona de Arreguá para conocer un poco más sobre la elaboración, los costos, y cómo estas cinco familias trabajan de manera tradicional en estas bellezas. ¿Qué me puedes citar, por ejemplo, de lo que llegan a hacer? Y de todo un poco utilitario sería tazas, vasos, jarras, bandejas, también macetas, también jarrones, de todo un poco, de todo un poco. El 90% de esta población de Arreguá se dedican a la artesanía, pero en bizcochado, que sería, como te digo, entran en el primer horno, y de ahí sacan y pintan. Sin embargo, nosotros metemos bizcochamos en un horno, después sale de ahí, los lijamos, los maltamos, y los volvemos a meter para que salga esta hermosura. Es como el negativo de la película, de las cámaras antiguas. Recién al abrir el horno, tres días después de la quema, es donde se revela el color. Esta familia, además de lo tradicional, también está innovando con la cerámica esmaltada. Y por otro lado, se dinamiza con la economía circular. Estas son las durmientes, o las queranás, las dormilonas. Surgieron como un intento de innovar, de hacer algo diferente, para hacer las clásicas macetas normales, que se estaban haciendo aquí en Arreguá, entonces para darle un matiz diferente. Entonces, tomamos de la mitología guaraní, tabú y queraná, pero tuvo mucho más éxito queraná que tabú. Entonces, tabú quedó de lado, y empezamos a producir en forma masiva la queraná. No solamente son las cinco familias que componen este emprendimiento, sino también las otras familias que están directa o indirectamente relacionadas a todo el proceso. La quema que realizamos aquí se realiza con madera reforestada. Se usa madera de eucalipto reforestada o las maderas recicladas de los palets en desuso. También la propia poda de los árboles de aquí, que van a ver hacia aquí a un costado, todo eso se reutiliza, no es que estamos podando o talando árboles para hacer nuestra quema, se reutiliza todo. E incluso la misma ceniza que genera el horno, es la que se procesa, y es la que ven como un combrillo aquí para los esmaltados que se utilizan. Estamos en diciembre, y cuando se trata de un regalo institucional o empresarial, mejor hacer los pedidos con tiempo, ya que se tratan de trabajos completamente artesanales. Nunca salen unos iguales a otros. Puedes meter 10 macetas esmaltados con la misma técnica, el mismo color, pero dependiendo de en qué parte del horno le dio el fuego, van a salir 10 variaciones de ese tono diferentes. Puede salir entre un cobrizo, puede salir un verdoso, puede salir un negro incluso, de un solo tono, y eso es lo que le hace, le da ese plus a nuestras piezas. Cuanto más anticipado sea el pedido y la cantidad, es mucho mejor para cualquier artesano, no solamente para nosotros, cumplir en tiempo y forma. Él es director de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, Juan Villalba, guarará prisión preventiva, por al menos 15 días, en el Departamento Judiciales de la Policía Nacional. Esto es por disposición del juez Rolando Duarte, recordar que Juan Villalba está imputado por violencia familiar. Ayer le habían allanado su departamento, luego de que su cuñada presentara denuncia formal en su contra. Sin embargo, la esposa de Juan Villalba negó haber sido víctima de algún acto de violencia de parte de su pareja. Pero, los familiares de la mujer sostienen otra versión. El juez Raúl Florentín es el juez natural de la causa. Hoy, atendió el caso del magistrado Rolando Duarte, y cuando retorne el magistrado Florentín, los abogados de Juan Villalba anunciaron que van a apelar a esta determinación, de enviarlo a prisión a Juan Villalba por el lapso de 15 días en el Departamento Judicial de la Policía Nacional. ¿Superado ese plazo? Y si no hay una decisión judicial en contrario, indefectiblemente, entonces, pasará a alguna prisión que dispongan las autoridades penitenciarias. Y hablando de violencia contra la mujer, esta es una señorita de 21 años de edad. ¿Por qué estamos mostrando su fotografía? Porque hoy, poco después de las 6 de la tarde, en la zona de Santa Rosa de la Aguara, fue asesinada por su expareja. La policía tuvo conocimiento de lo acontecido mediante una llamada telefónica. Un hombre se comunicó con la policía, dijo haber escuchado disparos en la casa vecina. Inmediatamente, el personal de la comisaría fue hasta el lugar. Fueron recibidos por un joven de 18 años quien dijo haber visto a un hombre de 38 años llegar hasta la casa, pedirle a la joven que le entregara el teléfono celular. Ante la negativa de la joven, desenfundó su arma, presumiblemente un calibre 22, y le disparó. Luego, se dio a la fuga. La señorita fue auxiliada rápidamente, fue llevada hasta el Hospital General de Santa Rosa de la Aguaraí, donde los médicos trabajaron por al menos media hora, pero no pudieron salvarle la vida. La víctima, Noelia Larrea Garcete. El hombre, el victimario, según la denuncia, Nelson Barrios Martínez, de 37 años de edad. Esto ocurrió en la zona de Santa Bárbara, por edición de la comisaría 28, distrito de Santa Rosa de la Aguaraí. Unite a nosotros para hacer que esta Navidad sea verdaderamente especial para cada niño, compartiendo la luz de la esperanza y la felicidad. Hacelo donando un juguete nuevo en un envoltorio transparente para que ningún niño se quede sin su regalo en estas fiestas. Podés entregarlos en el SNT, en Asunción, en Sur TV, en Encarnación, y en C9N, en Ciudad del Este. Campaña Navidad Rapere. Marquemos la diferencia iluminando la Navidad de un niño este año con un regalo, logrando el resplandor único de su sonrisa y alegría. Iluminemos con magia la Navidad. Campaña Navidad Rapere. 20 horas con 15 minutos. Vamos a repasar los datos del tiempo. 29 grados 4 es la temperatura en este momento. El cielo está parcialmente nublado. Tenemos viento del sur, aunque se siente muy poco, a 13 kilómetros en la hora. Vamos al pronóstico extendido porque para mañana podríamos esperar algunas precipitaciones. Chaparrones. Sin embargo, va a ser una jornada cálida, mínima de 22 y máxima de 32 grados. Sin lluvias más intensas, de hecho que tormentas eléctricas se pronostican para el día domingo, vamos a tener una mínima de 23 y una máxima de 28 grados con el cielo mayormente nublado. Y el lunes sin precipitaciones, mínima de 20, máxima de 31 grados, una jornada calurosa. Y tenemos que recordar que si al calor no le podemos ganar psicológicamente, no pasa nada, porque Brahma congeló sus precios. Así que en cualquier bodeguita podés ya conseguir 4 por 10 mil guaraníes. En el circuito comercial de Encarnación, suman y siguen las denuncias de presuntos casos de estafa cometidos por casas que se dedican a la venta de electrónica. Y esta situación está ahuyentando a compradores. Las estafas se dan especialmente a través de los POS, ya que los estafadores no manipulan este aparato frente a los clientes que en su mayoría son argentinos. Estos, al no conocer el cambio actual, por ejemplo, ya son estafados o también sucede de que algunos comerciantes hacen pasar la tarjeta de crédito en más de una ocasión para que de esa manera puedan cobrar mucho más por un producto vendido a estos extranjeros. Se siguen dando los casos de estafa, se siguen denunciando, el Ministerio Público lastimosamente no está accionando, no está ayudando, no en este caso para tratar de erradicar esto. La gente delito económico siempre está al tanto, no sé si nos hacen sus denuncias, porque nosotros sí estamos denunciando, todos los días tenemos una denuncia que conocemos, mira, hay gente, hay muchas denuncias que no sabemos que se dan, muchas estafas, así que pedimos, mira, una vez más que todas las instituciones se pongan las pilas en este caso para poder tratar de erradicar esto que tan mal nos está llevando y nos está dejando a nivel país. Justamente por estas denuncias los agentes de delitos económicos realizan varias recomendaciones a los turistas y a los compradores locales para no caer en estas estafas. estamos realizando una campaña de prevención en cuanto a la utilización de la tarjeta de crédito o débito, ¿verdad? A modo a no caer en un nuevo sistema que se está realizando acá en el circuito comercial en cuanto a las estafas. ¿Cuál sería este nuevo sistema? En este caso hay algunos comercios que están haciendo pasar dos a tres veces la tarjeta de crédito correspondiente a modo a poder extraer la mayor cantidad de los compradores. Pobran por un producto sin embargo al hacer pasar varias veces duplican o triplican el precio. Son transacciones no aprobadas por parte de los compradores. Y lo que más se denuncia es el tema de la tarjeta de crédito. Por el hecho de que supuestamente esta gente tienen promociones con tarjeta de crédito no así con débito no así en efectivo y ahí tendría que llamar la atención a los turistas a la gente que en este caso es estafada por el hecho de que si el efectivo no le sirve ya ¿cómo le puede ser una tarjeta de crédito que recién te acreditan después de varios días de la operación? Así que eso es algo que le debería llamar la atención a la gente que es estafada en este caso y lastimosamente esto se sigue dando son los mismos comerciantes los mismos comercios que llevan a cabo estas estafas salió un comunicado de la gente que se dedica al rubro de electrónica gente conocida gente que creemos que son todavía gente seria así como cualquiera de nosotros que nos dedicamos al comercio haciendo su denuncia repartiendo volante para que la gente se cuide porque acá lo que sabemos nosotros es el rubro más afectado la parte electrónica ¿verdad? la parte electrónica la que más se siente afectada en este caso y hay muchos comercios que están legalmente constituidos legalmente trabajando y son perjudicados porque ya la gente tiene miedo de adquirir estos productos lo que solicitan los comerciantes es mayor acompañamiento del ministerio público ya que la policía realizó varios procedimientos en algunos locales pero posteriormente quedan impunes según denuncian piden un castigo ejemplar para los comerciantes que recurren a estas estafas y este 10 de diciembre despertá al papá noel que hay en voz porque llega a asunción la caravana mágica de coca cola y como nos encanta queremos que seas parte de este recorrido único papá noel y todos los ayudantes estarán compartiendo con nosotros a partir de las 19 horas saliendo desde las oficinas de coca cola pareza en barsequillo acceso sur pasando por la costa de la asunción la avenida mariscal lópez los que están por la avenida san martín también lo podrán ver y luego aviadores del chaco hasta el parque navideño coca cola en el espacio IDESA los esperamos a todos coca cola magia de verdad este domingo Javier Milei asume la presidencia de la república argentina el presidente de paraguayo Santiago Peña ya se trasladó también hasta Buenos Aires para formar parte de este acto de asunción de Javier Milei polémico por cierto debido a su histrionismo debido a sus políticas radicales presentadas hasta ahora y hablando justamente de estas políticas al día siguiente de su asunción es decir el lunes va a anunciar 14 medidas fiscales que no requieren de autorización legislativa para ser puestas en práctica el periodista del diario Clarín Marcelo Bonelli publicó algunas de esas medidas que van a ser implementadas subsidios jubilaciones y liberación de precios de naftas son algunas de las medidas de las 14 que va a implementar quita de subsidios a las tarifas por ejemplo una de sus primeras medidas a ser implementadas la otra cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria recordar que el rubro más importante de los gastos del presupuesto argentino es justamente esto el sistema de jubilación si podemos volver a la primera placa nos voy a agradecer porque faltaba agregarle un dato a ese punto a la a la quita que pretende hacer el presidente javier misley desde el próximo domingo subsidios a las tarifas que es el segundo gasto más importante en el presupuesto argentino y aquí viene la tercera placa la que de alguna manera nos va a afectar pero en términos positivos porque habrá liberación de precios de combustibles y prepagas ya de hecho algunas algunos emblemas privados aumentaron el precio de las naftas en un 15% pero y pf aumentó en un 30% lo que significa que podría reducirse el nivel del contrabando de combustible de argentina hacia paraguay otra política que va a implementar las empresas públicas se convertirán en sociedades anónimas para que esto para facilitar su venta según están anunciando ya los asesores del próximo presidente javier mil ley y algo muy importante devaluación y fijación del dólar comercial en alrededor de 600 pesos pero estiman y esto va a incidir de alguna manera también en el comercio en el flujo comercial entre paraguay y la argentina alrededor de 600 pesos el dólar comercial pero en la argentina estiman que para finales de año calculan que el dólar comercial se va a cotizar por encima de los 600 pesos en en las casas de cambio en lo formal de 600 va a pasar a 750 pesos y en el mercado informal en el mercado paralelo aproximadamente 1100 pesos estamos destacando nada más algunas de las medidas económicas que desde el lunes probablemente ya el gobierno de javier mil ley va a implementar en la república argentina y que incidiría de alguna u otra manera en la economía paraguaya como se por ejemplo en el precio de las naftas que de contrabando están ingresando de manera impresionante en grandes cantidades al territorio paraguayo y perjudicando enormemente según dicen los empresarios de este sector a la economía vamos a hablar nuevamente de esta situación tan sensible niñas indígenas que son explotadas en las inmediaciones de la estación de buses niñas indígenas de entre 11 a 14 años son abusadas diariamente en la zona de la terminal de ómnibus de Asunción las personas que llegan lo hacen en moto en auto y no respetan horario lo hacen de día de noche y en plena vía puja el tema de la prostitución infantil continúa en el patio baldío son indígenas menores y también que no son indígenas menores mezclados con delincuentes y de madrugada así que toda la madrugada están recorriendo están acá en pesca muchas veces tienen cuchillitos y de repente viene una persona un vehículo como ocurrió una vez no hace mucho que una indígena ahí sobre el paraíso le interceptó un bol y se subió con un cuchillito para robarle y por eso que el tema es que la gente ya no quiere venir acá a partir de las 10 ni siquiera ni el bol quiere venir ni quiere venir a la farmacia a traer medicamento porque tiene miedo acá en la zona yo me siento ahí en la vereda a las 10 a las 11 de la noche o a veces de día mismo se acerca alza y se va no podemos hacer nada nada y te sacan su cuchillito te sacan y te muestran y ya no se puede hacer nada los señores vienen a buscar las niñas los indígenas vienen a buscar niñas menores nosotros más muchas veces no les permitimos entrar a los hoteles pero si no se van allá a la esquina y hacen sus cosas cualquiera sobre el paraíso normalmente luego ahí afuera nomás lo quieren abusar de ella por poca plata por miseria porque ellas están drogadas y bueno está prostituyéndose pero más días vienen más menores se acercan más menores por el tema de que al llegar acá ya llega por la prostitución vecinas del lugar ya no saben a dónde recurrir lo hacen al indi lo hacen también a la comisaría a todos los entes del estado pero no tienen ninguna respuesta y no solamente hay abusos sino que también robos bueno volvemos al tema del 8 de diciembre porque la festividad de Cacupé trasciende fronteras vamos a compartir lo que pasaba en Buenos Aires específicamente en la zona de Caballito fíjense la cantidad de gente que participó de esta procesión de la Virgen de Cacupé recordemos Argentina es el país con mayor cantidad de paraguayos que emigraron en su momento y de esta forma se hacía la emotiva procesión con pancartas con carteles y obviamente con las imágenes de la Virgen de Cacupé a quienes seguramente muchos compatriotas se encomiendan se encomendaron también en su momento y de esta manera brindan un homenaje desde Buenos Aires Argentina ¡Gracias! 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 Bueno, emotivo realmente lo que pasaba en Buenos Aires Argentina con esta procesión en honor a la Virgen de Cacupé y de Argentina vamos hasta Estados Unidos hasta New Jersey donde también se generaba ahí está reunión muy importante en torno a la Virgen de Cacupé ocurría en la iglesia Nuestra Señora Perpetuo Socorro de Bernasville esta misa en honor a Nuestra Señora de los Milagros de Cacupé fue presidida por el Padre Mario López y concelebrada por el Padre Ronald Vega y obviamente toda la comunidad paraguaya participó de esta actividad donde se sintieron más cerca de la Virgencita y también de nuestro país de nosotros de nosotros de piedad poder de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz bueno la devoción y la fe efectivamente no tiene fronteras en cuanto a la gran cantidad de devotos peregrinos también de la Virgencita de Cacupé pero de Dios que quita y la gran cantidad les elecciones de laаз